Está por aquí todavía arriba del auto y ya se lo van a llevar a la técnica manurcera. Me dijiste ayer, vamos a andar bien, viste, acá está el resultado. Sí, ¿qué tal Pablo? Bueno, buenas tardes. Felicitar al equipo, principalmente a todo el grupo de mecánicos. Trabajaron muchísimo los últimos 14 días, todo el grupo, ¿no? En general, no solo el grupo que trabaja en mi auto, que son Seba, Mati, sino que todos los mecánicos. Tenemos un grupo hermoso y bueno, y feliz de poder devolverles con un buen resultado ese trabajo, ¿no? Obviamente uno siempre quiere más, pero si analizo un poco la situación de venir con un auto cero kilómetro que se armó en 14 días a correr a la categoría más competitiva del país y estar dentro de los seis primeros es muy bueno. Así que feliz, veremos qué podemos hacer para mañana en función de tratar de mejorar un poco el auto. Si es que hay posibilidades y ver si podemos pelear mañana. Y el mérito de estar acá y sin prueba previa, Manu. Todo trabajo de taller nada más. Todo de taller y con un auto cero kilómetro, ¿no? Porque a veces no es lo mismo que un auto que está parado, pero que en algún momento estuvo funcionando y que, bueno, se sabe que funciona lógico y que no tiene nada complicado, ¿no? En este caso se construyó desde cero y se puso acá en pista y en pocas vueltas pudimos tener un buen balance y bueno, y ahora en clasificación ser competitivo. Aseguraste primera fila con Santero vas mañana. Sí, vamos a ver qué pasa. Siempre la segunda posición en la alargada creo que es el circuito en el que más chances te da, junto con Concepción del Uruguay quizás. Veremos qué pasa, pero con confianza. Felicitaciones a vos y a todo el equipo. Muchas gracias. Felicitaciones a vosotros.